Y en el día de hoy me encuentro con una persona espectacular, Gerardo Yepes, gerente de Indeportes. Bienvenido a Cero Estrés, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo saludarlos, bienvenidos a esta empresa, la empresa del deporte tolimense y muchas gracias por la oportunidad que usted nos brindan de mostrar a los diferentes resultados que estamos generando en Deportes Tolima. Bueno, ya estamos finalizando el 2017, ¿cómo fue el balance para los deportistas? Fue un año de mucho trabajo, creo que de excelentes resultados, hemos logrado ganar confianza no solamente en la gente del deporte, sino en el ciudadano común y corriente, en el tolimense de las diferentes regiones, porque hemos llegado a municipios, a veredas, a zonas muy lejanas del departamento del Tolima, yo creo que el balance es absolutamente positivo. Bueno, ¿qué sensaciones le deja la participación de los 10 tolimenses en los Juegos Bolivarianos? Yo creo que es un trabajo que se lo debemos de manera preferencial, digámoslo así, a los señores entrenadores, quienes con mucho compromiso han venido no solamente siguiendo los lineamientos de Indeportes, sino que le han inyectado a su trabajo absoluto compromiso, como los demás resultados que hemos obtenido en las diferentes líneas que manejamos en Indeporte. Bueno, hablemos un poco de eso, ¿cómo fue el proceso y el acompañamiento de Indeportes a los deportistas en este 2017? En la línea del Deporte Formativo, el departamento del Tolima logró ubicarse en el segundo departamento que logró la mayor cantidad de inscritos a nivel del país, después del Valle de Acauca que tiene la directora de Coldeportes, fue el departamento del Tolima, que participó con 25.450 deportistas en el programa Súperate. En la línea de Deporte Formativo también logramos la constitución, el fortalecimiento y el mantenimiento de 83 escuelas de formación deportiva en diferentes municipios del departamento del Tolima. También de igual manera apoyamos en los municipios, asesoramos la constitución de clubes deportivos y de igual manera que los deportistas en la línea del Deporte Formativo entraran a las ligas, a los clubes y los clubes de lógico, pues a la liga y a estos deportistas a futuro nos representarán en Juegos Nacionales Departamentales o en los Juegos, en las próximas competencias internacionales. Bueno, tengo entendido que se le hizo pago a los deportistas de los incentivos por la representación de nuestro departamento. ¿Cómo fue este proceso y contémosle a los televidentes? El Instituto Departamental, el gobierno departamental, con mucho compromiso en la línea del doctor Barreto, de nuestro gobernador, muy preocupado por una situación que se presentaba, una deuda que se tenía a los deportistas que han representado al Tolima en diferentes competencias nacionales e internacionales o competencias federadas, se les adudaba más de 350 millones de pesos por incentivos desde el año 2013. No era tan fácil por la sencilla razón de que son dineros que se pagan con el impuesto al cigarrillo. Entonces el impuesto al cigarrillo es una renta que ha ido decreciendo y nos tocó hacer el ahorro. Un ahorro que permitió que el pasado mes de hoy en noviembre, pues, hiciéramos la cancelación de, como decía, 350 millones de pesos casi a todos esos deportistas que se les adeudaba quedando a paz y salvo. ¿Qué se espera del deportista tolimense en este 2018? No, el deportista tolimense es una persona, digámoslo así, absolutamente comprometida. Más que nosotros esperar es trabajar por ellos, es buscar el recurso y darles el apoyo que se necesitan para que en la siguiente vigencia, en el 2019, se pueda representar dignamente al departamento del Tolima en los próximos Juegos Nacionales. Bueno, y por último, ¿cuál es ese mensaje que desde Indeporte se le deja a todos los televidentes de cero estrés? Primero que todo, pedirles que crean en este ente, en este ente departamental, promotor del deporte, masificador de diferentes disciplinas, transformador de la vida, generador de calidad de vida al ciudadano tolimense que crea en nosotros, que esta es una empresa que está al servicio del Tolima y no solamente es para el deportista de alta competencia, sino para la persona común y corriente, que pueda acceder también al deporte social comunitario, que el adulto, la persona de adulto mayor pueda tener acceso a la recreación, que el campesino pueda recrearse a través de las competencias. Este año hicimos los segundos, las segundas olimpiadas departamentales, es llegarle, pero que crean en esta empresa que tiene el enorme compromiso de trabajar y de igual manera, pues aprovechar el momento para que a todos los televidentes desearles una feliz Navidad y un próspero año lleno de éxitos y bendiciones.